Señores del Cerebro de los Deportes de Nuevo Gerard y ESPN, bueno es un placer tremendo, un orgullo tener a Omar Linares, para muchos el pelotero más grande que ha dado Cuba. Omar, cuéntame, porque sé que vienes de una temporada tremenda en Japón, trabajaste muchísimo, ¿cómo fue esa experiencia en Japón, coach de bateo con un equipo muy importante? Bueno, fue una experiencia muy bonita, ya llevamos dos años y medio con los dragones churiches, atendiendo a los latinos principalmente, y bueno, y en este caso también como cubano se dan Vicedo, que se ha mantenido en estas dos temporadas, atendiendo bien, y este año pudo ya lograr un primer objetivo. ¿Qué tú le cambiaste a Vicedo? Te decís champion bate en Japón, se dice, pero no es fácil. ¿Qué tú le cambiaste? ¿Qué trabajaste con Vicedo? Bueno, no, trabajamos muy bien en la coordinación fundamentalmente, porque no es menos cierto con un campeonato muy largo, entonces cuando pasa la segunda fase de la temporada, tiende un poquito que a cansarse todos los jugadores, y en este caso logramos de que su coordinación se mantuviera siempre al 100, y ya como comenzó la segunda vuelta, fue cuando empezó a mejorar más y llegar a batir al 3.48, que fue el que terminó. Muy bueno, espectacular. En su experiencia, ¿cree usted entonces que Vicedo pudiera volver a Anderlíaz, pudiera volver a Anderlíaz nuevamente? Porque a veces se piensa que se fue muy injusto como él. Vicedo es joven todavía, tiene 29 años, yo pienso que sí, que él, por su juventud y yo diría que experiencia ya, que es la que ha acumulado durante estos años, puede aprender a Anderlíaz igual. No, ya ha rindido Japón, lo lleva tres años rindiendo, y espero que esté ahora prácticamente en su flote de madurez deportiva, que eso lo va a ayudar mucho. Yo que lo disfruté a usted en ser nacionales, le pregunto a usted ahora, ¿Hubiera brillado Amarnar en Anderlíaz? Yo pienso que el, todo jugador que tenga calidad, y se propone llegar a Anderlíaz, puede brillar en Anderlíaz. Yo pienso que yo también, yo, podría haber dado lo mejor de mí, y hubiera tenido mis pequeños resultados en Anderlíaz también. ¿Qué es lo que más extrañas de tu época de jugador? ¿O es algo que todavía lo sigues recortando mucho, o ya pasaste la página y estás enfocado por completo como maestro? Bueno, sí, a veces me enfoque bastante como maestro, tratando de mejorar, enseñando a los partidadores a mejorar. Y no es menos cierto que cada uno, cuando está en el terreno, piensa que, piensa que un jugador quisiera seguir jugando, pero le dan los perdones. Y pienso que también que hay que adaptarse a la posición que uno en ese momento está haciendo. Omar, ¿qué fue lo que mejor recuerdas y lo que peor recuerdas de tu época en Cuba? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que más no te gustó? Bueno, lo que más me gustó a mí fue, bueno, primeramente, haber sido campeón olímpico, haber jugado contra los bolívares bóttimos, un equipo profesional de Anderlíaz. Y lo que más o menos me gustó, no haber podido jugar el Clásico Mundial de bóttimos, que era un gran sueño para mí y para todos mis compañeros de esa época. Cuando la gente dice, y mucha gente lo dice, Omar Linares es el pelotero más grande que ha dado a Cuba, al menos en los últimos 60 años, ¿qué tú piensas? No, yo diría que no, yo no soy quien para estar jugando por mí mismo, ¿no? Y pienso que los resultados hablan por sí solos y hay muchos peloteros que han sido muy buenos y han tenido unos grandísimos resultados que lamentablemente no pudieron tampoco jugar un Clásico Mundial de bóttimos donde las verdaderas figuras en ese momento internacional se dieron a conocer, ¿no? Se abrió un mundo de profesionalismo y se pudo haber dado un espectáculo más grande, más bonito, para que cada atleta supiera lo que verdaderamente es un vehículo de calidad, se puede jugar a un alto nivel. Fue Piñate Río, tú Piñate Río, o algunos de tus Piñate Río, el equipo más fuerte que ha pasado por el Nacional, aquel equipo de Casanova, Fernando Hernández, Lázaro Madera, tu primo hermano, tanto Julio Romero, Rogelio García, en fin, tantos lanzadores, bueno, ¿fue ese equipo el más grande ganado de Cuba? Es muy difícil decirlo así, pero en mi época el equipo de nosotros estaba muy bien, también estaba bien en Industriales, en Villaclara, en Santiago, y ganábamos y perdíamos, nosotros tuvimos como cinco campeonatos, yo diría que esa etapa de flor del bollegol pilareño estuvo muy buena. Bueno, pues nada, no te demora más porque sé que vas a jugar ahí hoy y a ver qué hace, ¿no? A ver qué queda, a ver qué queda. Gracias por estar aquí y gracias por apoyar a todos los productores cubanos que están aquí en Tampa y nada, un orgullo. Gracias, gracias.